¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juan Carlos? Muy bien. Bueno, tenemos tarot para todos los signos hoy. Tenemos el tarot de hoyo hoy. Vamos a ver para el mes de septiembre. Vamos por Aries. Bueno, Aries sale un comienzo de repente lento, un poco aislado, como dice esa carta, pero como que entra a levantar, es decir, a mejorar, a comprender ciertas cosas y también hay una evolución hacia momentos mucho más positivos en todo orden, como que va a tener más confianza en ciertas cosas, más firmes, hace un mes con cierta firmeza. Muy bien. Vamos al Tauro ahora. Bueno, Tauro como que tiene que mirar un poco hacia adentro, es decir, buscar la paz, la tranquilidad. Después como que se avecina un momento también de que va a ir encontrando la luz, la claridad. Le recomiendo a los taurinos, bueno, que salgan, que traten de distraerse, es decir, que no se queden encerrados en este mes, es decir, que se diviertan también. Muy bien. Vamos a Géminis. Bueno, Géminis viene un momento como de cierta sanación, de armonía, también muy bueno para el amor, va a ser este mes para los Géminianos. Y como que van a estar en un momento también como de paz, de buscar la paz dentro de ellos en ese silencio que dice esa carta. Muy bien. Vamos a Cáncer. Bueno, Cáncer como que va a ir armonizándose, es decir, va a ir encontrando, va a ir integrando sus partes interiores, sus opuestos. Hay un momento también donde, que pueden ser buenos momentos para los familiares o el estar en grupo, y habla de plenitud, es decir, como que sobre las últimas semanas va a venir ese momento pleno para Cáncer. Muy bien. Pasamos a Leo. Bueno, Leo, lo que dice este tarot es que se tomen las cosas con cierto humor, que le pongan mucho pensamiento positivo. Habla de proyecciones, cuando proyectamos sobre otras personas nuestros problemas o las otras personas sobre nosotros. Habla de participación también este tarot. Y habla de, bueno, de salir, de integrarse a lo que tiene que ver con lo social. También puede ser en el amor. Muy bien. Bueno, vamos ahora a Virgo. Bueno, a Virgo le salen cartas un poco de luchas interiores, de algunos condicionamientos internos que tiene que vencer. Habla de buscar también esa carta conciencia, que se llama, bueno, de la tranquilidad, la paz. Y como que debe largar o soltar ciertos pensamientos negativos o ciertas problemáticas internas. Y bueno, y va a ir logrando una mejoría en lo que tiene que ver con lo personal. Vamos a Libra ahora. Bueno, a Libra le sale la idealización en lo que tiene que ver con la pareja, con el amor. Como que tiene que tener cierto valor para ir alcanzando la luz. Es una planta acá que trata de ir hacia la luz, buscando a la luz. Y le viene un renacimiento, un cambio, una transformación. Es lo que tiene que ver con todo lo anímico, que también le va a servir no solo para el amor, sino también para lo que tiene que ver con el trabajo, las actividades. Muy bien. Bueno, seguimos con Scorpio ahora. Bueno, a Scorpio le salen transformaciones, transformaciones, cambios que a veces pueden ser dolorosos, un poco de agotamiento, de falta de energía. Pero se abren nuevos caminos, que todavía de repente no vas a ver Scorpio hacia dónde va, pero posiblemente en el próximo mes sí ya esté más claro en todo eso. Muy bien. Sagitario habla de energía. Es decir, le salen cartas muy energéticas al principio de mes. Sale una carta del plexo solar, es decir, sale la energía, para ir venciendo ciertos obstáculos, ciertas trabas. Lo que sí tiene que tener cuidado con los pensamientos a veces, que no se deje sobrellevar, es decir, por el mecanismo de la mente. Muy bien. Ahora seguimos con Capricornio. Bueno, Capricornio de a poco empieza a vencer y a ir hacia adelante. Hay momentos de evolución y de mucha creatividad, de cosas que evolucionan, y comienza a alargarse hacia otros caminos, donde vas, bueno, hacia la luz también. Vamos hacia Acuario ahora. A un Acuario le sale la carta, la primera carta es el éxito, es decir, avances, progresos, hay florecimientos, puede ser que reuniones con familiares o con allegados, habla de florecimientos y de compartir, es decir, buenas cosas salen para Acuario a nivel emocional. Muy bien. Pisces. Bueno, Pisces que se deje fluir, llevar un poco por el destino. Algunas preocupaciones en el plano material le salen a Pisces, y cuidado con el cansancio, cuidado con el estrés, con el agotamiento, es decir, como que le conviene a Pisces tratar de descansar y lograr armonía. Muy bien. Muy bien. Bárbaro. Bueno. Muy bien, Ariel, vamos a ver tus datos personales. Bueno, como siempre, 4352-3358-091-264-247, es mi celular, mi página es arielorenza.com, estoy en Facebook, también estamos en YouTube, ya sea con la parapsicología, la astrología, el reiki, el tarot, la psicología rombiana, y siempre les decimos que estamos en Uruguay. Impecable. Así que nos podemos comunicar contigo, como siempre. Sí. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.